Los servicios de internet que brinda el Banco Central y sus cuatro superintendencias financieras se vieron afectadas el pasado 12 de enero. La entidad explicó este martes que la situación ocurrió por un ciberataque que pretendía degradar su infraestructura tecnológica. Los ataques informáticos son parte del día a día de las corporaciones y los gobiernos. No debe sorprender. En este caso le ha correspondido frente a uno al Banco Central de Costa Rica, el cual sufrió la saturación en sus servicios por visitas coordinadas de diferentes orígenes en las cuales la demanda superó la capacidad que tenía el sistema para poder responder y terminó dando de baja o cayéndose algunos de sus servicios. El central afirmó que gracias a la intervención oportuna del departamento correspondiente se logró erradicar el riesgo cibernético. Además, ningún control de seguridad de la entidad fue violentado. Es importante también, adicional a lo mencionado, tomar el tema de que el artículo 232 del Código Penal establece una sanción para lo que es la propagación de software malicioso, y entre ellos incluyen lo que son visitas de carácter masivo para derribar lo que son servicios digitales, servidores y cualquier otro tipo de aplicación que supere la capacidad del sistema hecho con la intención de inutilizarlo o hacerlo inoperante. El 12 de enero, la página web de la entidad estuvo fuera de servicio por varias horas. Además, hubo reportes de problemas para la emisión de firmas digitales. Sinpe Móvil no presentó problemas.